Perdón Perdón Amiguita, que es la más valiente Uno, dos, dos Y ahora, ¿qué tal el agua? ¿Siente el frío todavía? No, no hace frío Para mí no hace frío ¿Qué pasa? ¿Es un tema de aclimatación nada más? Claro ¿Aquí está el fondo? Ajá, con bichos Eso es Uno, dos, tres Gracias 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 Bueno, там здоровенные такие ¡Gracias! 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 ¡Gracias!